Tráeme un vino. Me estaba escribiendo... Estamos para un vino. Hoy es para un vino. Hoy es para un vino. Hasta yo tomo, mirá lo que te digo. Yo la estoy pasando mal. Te invito a comer, Pia. La estoy pasando mal. Me está escribiendo en este momento Zaira Nara. Oh. ¿Aportando info? Me dice, dejen de mandar cortes y hacer publicidad que quiero escuchar qué dicen. O sea, Zaira me parece que está afuera. Hay un hermetismo absoluto. Está haciendo la gila. Hay un hermetismo absoluto. Wanda no está contestando el teléfono. A las amigas tampoco. A las amigas tampoco. A mí no me contestó. A mí tampoco. Le mandé por WhatsApp, por Instagram y por Telegram. Yo hablé con Andresito Nara. Yo ayer me prostituí. O sea, le escribí, le rogué. O sea, yo odio el raro del famoso. Te rebajaste. Me rebajé a lo último. Hasta Benjamín Vicuña le escribí. Logré ahí, ¿no? Amor. Pero Wanda nada, nada. Te hago una pregunta. Está caliente conmigo, no sé por qué. Ahora vamos a Wanda, que es el tema principal. Sí. Vicuña está involucrada en esto también. Sí. Te hago una pregunta nada más. No me cuentes qué te dijo. ¿Te negó algo de todo lo que se está diciendo? Nada. Nada. No. ¿Te negó algo de todo lo que vos le contaste a él? Nada. 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 Me llamó la atención la conversación educada que tuve, porque Vicuña desde los metros cuadrados tampoco me estaría queriendo. Yo dije, yo me mando. Él no lo tengo. Sí, sí, claro. Sentí que está... Ay, me llaman del número oculto. Me da ganas de atender. Atendé, atendé. Ay, atendé, por favor. Hola. Me hace si es Carly. Me hace si es Wanda. Alguien que mira a Lam. ¿Estás caro? Lam. Qué bizarro esto. Si es para voludear, cortale. Estamos ocupados. Janina, por favor, dejen de hablar de cumpleaños a Maite. Hablan de Wanda. Cortale, no. Esto está pagando. Cortale. Esto bizarrísimo. Amo esto. Amo, Lam. A nadie le importa tu cumpleaños. No, está bien. A mí tampoco. Igual la gente me explotó el teléfono en el fin de semana. La gente está...